Buen día y bienvenidos al primer canal de noticias de 24 horas. A partir de este momento les vamos a contar todas las noticias en todo noticias. ¿Habrá sonado así? Yo no me acuerdo lo que dijimos. Yo creo que sonamos peor todavía, porque estábamos re nerviosos. Estábamos re nerviosos y encima no éramos nosotros los que teníamos que abrir esa programación. No, por eso. A vos te llamaron a las 3 de la mañana y a mí un rato después. Y a vos también, claro, bueno. Y así abrimos. Estamos rememorando con Luis Otero los inicios de TN, pero él ya venía en el canal. ¿Cuánto tiempo? Ya era un veterano. ¿Cuánto tiempo? Sí, desde el 83, el 17 de diciembre del 83, entré por un verano. Y te quedaron. Y ahí me dejaron. Un verano continuo. Me metí por los recovecos y fui... De 30 y pico de años. Y fui quedando. Luis Otero está dejando esta casa. En el día de hoy nos pone... Mi casa. Tu casa. La verdad que ha sido mi casa durante 35 años. ¿Y qué se siente, Luis? Ay, me vas a hacer llorar de vuelta. Ya estuvo llorando. Una nostalgia muy grande y una satisfacción muy grande también por el cariño que recibo, por todo lo que recibí, por todo lo que aprendí acá. Acá me enseñaron todo. Esta fue mi escuela, además. Pero vos estás dejando huella también, ¿eh? Bueno, espero que así sea, que uno pueda dejar algo, porque eso es lo que te llevas. Lo que dejaste es lo que llevas con vos, porque no hay satisfacción más grande, ¿no? Y... ¿Y qué te saca de la ruta del periodismo, de la conducción? A ver. La vocación de servicio. La necesidad de servir. Que eso fue siempre lo que me ha movido toda mi vida. Esto lo empecé porque quería servir a los demás también. Y lo hice durante mucho tiempo, desde muchos ámbitos, pasando por Trenoche Investiga, hay un montón de desafíos más que tuvimos acá adentro, muy duros, por cierto, ¿no? Y coberturas muy duras también que tuvimos en años difíciles de nuestro país. Y un día te planteas, solo contar las cosas no te alcanza, por lo menos a mí. ¿Qué querés hacer? A mí me pasa eso. Entonces, quiero hacer algo. Y ya vengo haciendo cosas en mi barrio, en mi comunidad. En Racing, con los Boy Scout. Sí, con los Scout, con Racing y algunas otras cosas que no se conocen. Porque yo no publico todo en Instagram, ni en Twitter, ni nada. Sos bastante nuevito en Instagram. No tan nuevo, pero no soy muy... Ahora lo vas a necesitar, Luis. ¿Cómo estás? Qué lindo que hayas podido pasar por acá también para despedirte desde TN, ¿no? Luis hace mucho que no está en TN, pero bueno, forma parte de esta casa, de esta familia. Así que está buenísimo tenerte acá. Y quiero decirles algo. Contaba recién Silvia, bueno, la despedida que hubo en la redacción. No sé si podemos repasarla en un ratito, si la tenemos. Pero en un momento yo sentía como un ruido. Digo, ¿qué está lloviendo? Porque era largo. Y no llovía. Digo, ¿pero qué es? Era como largo. Bueno, eran los aplausos de toda la gente de la redacción. Estás dejando, Luis, una huella muy importante. La verdad que es una huella. Para todos, lo que entramos después de lo que lo hiciste vos, y sobre 10 años, 11, un poco más o menos también, tu voz inconfundible. Tu sello siempre, desde aquel telenoche de hace mucho tiempo, hasta este noticiero del mediodía inconfundible. Siempre líder, siempre arriba, siempre un éxito. Y también en Tene todo el tiempo. La verdad que sos, para muchos de nosotros, un referente, Luis. Bueno, me halaga mucho. Y sinceramente, es algo de lo que me llevo. Que mis propios compañeros me consideren de esa manera. Aunque yo nunca quise ponerme en esa posición. Es muy difícil resumir, justamente, y en imágenes. Igual lo intentamos y lo vas a ver. Tu larga carrera. Tu larga carrera en esta pantalla. Lo repasamos, a ver. Parece que las líderes quieren perder en agosto la tarjeta de la empresa. A 12 meses del estallido, no pasa. Más grande que la camioneta, es inventar una inspección. Hoy, nace una estrella, señores y señores, Luis Sotero. Rara, como encendida, te halle bebiendo, linda y fatal. Diez cuadras para allá, no hay cloacas. La salud está en peligro y la gente espera soluciones. Hay unos cuantos que no pueden sacar los pies del plato. Usted debe darse cuenta de que hay mucha gente que trabaja todo el día para engañarlo. Aquí el río tiene solo 30 centímetros de profundidad. Muy fácil cruzarlo a pie. Nadie me controló cuando vine hacia Bolivia. Nadie me controla cuando voy hacia la Argentina. Exacto. Que hasta hoy no tenían nombres ni apellidos. El perro malo no nace. Y allá al Arroyo Santo Domingo. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Y este jueves, tejer. Otras pasiones pasan por su familia y Avellaneda. Nació como sus hermanos en la casa de Belgrano y Alsina. Mamá Queca y papá Lalo lo hicieron hincha de la academia. Fanático de Racing, muchos creen que por sus venas corre sangre blanquicele. ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos llegando en vivo. Por primera vez, un cable argentino a la Antártida. Aguántese que el tren va a llegar tarde, que va a viajar como un animal. De una profundidad, 30 centímetros de profundidad. No tiene nombre. Nos vemos mañana con toda la información. Chau. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Nos vemos mañana con toda la información. Seguro un bombón masticable. Me como un bombón. Bueno, en cámara y detrás de cámara también. Sí, hubo blooper más bravos. Sí, te perdonaron, me parece. Sí, te perdonaron la vida los editores. O no tuvieron mucho tiempo, porque viste que nadie sabía nada. Claro, claro, fue sorpresa. Arroba.